Bueno, vamos a la música. Fíjese que Luis Lambis, el artista colombiano de mayor reconocimiento en Chile y Sudamérica, ahora se prepara para incursionar en México y Estados Unidos. Ha sido y es compositor de, por ejemplo, Marc Anthony, Tito Nieves, José Alberto del Canario, Cheo Feliciano, Tito Gómez, la Puerto Rican Power, entre otros. De visita en San Antonio, donde pasa sus días de vacaciones, se dio el tiempo de conversar con nuestro informativo sobre su carrera y sus deseos de cantar en el litoral. La entrevista con la reconocida voz de la antigua Sonora Malecón. Bueno, estoy en estos momentos pasando unos días de vacaciones aquí en el Quisco y de verdad que me siento muy contento de estar aquí en San Antonio. Espero poder deleitar a la gente con mi música dentro de poco tiempo. Y, no, disfrutando y departiendo y viendo que siempre por donde paso mi música, desde hace más de 20 años, está sonando en este hermoso país canciones que siempre han estado en el corazón y en el ADN del pueblo chileno, como María María, Pícara, Prisionero de la Soledad, Impostora, Obsesión. Bueno, son muchos, muchos los éxitos que este país ha tenido siempre en su gusto y para mí es un gran placer estar desde el año 2011 en Guira Permanente de Colombia, prácticamente en Chile todo este tiempo. Yo sé que es sorpresa, no te quiero complicar, pero me imagino que esta voz que nos ha hecho bailar tantas veces, pronto la vamos a poder escuchar aquí en el Litoral Centro. Bueno, yo espero que sí, espero que en San Antonio me puedan invitar y podamos hacer un buen show, que la gente baile canciones como Yo tuve un amor que se llama María, se casó con otro porque la abandoné. Canciones como Pícara, pícara, pícarona, pícara, pícarona. Canciones como Prisionero de la Soledad, Pricio, prisionero, prisionero de la soledad. Son muchas las canciones que Chile conoce de Luis Lambis y la Malecón. Gracias.